qué tal mi familia qué tal mi familia ahí nomás les traigo un videito chiquito pequeño este ya saben como es algo que mire en facebook hace unos días atrás y me dio risa dije voy a hacer un video voy a compartir a mí se me hizo un poco chistoso pero otra persona que se lo mencioné dijo que le había dado coraje antes de nada me gustaría pensar que esta persona aunque está raro pero bueno que es un niño pero si no es un niño si es un adolescente o es un llevándole a más de 20 no creo pero también se me ocurre que tal vez es un adolescente o sea la neta no hagan esas mamás porque son mamás a qué me refiero bueno vamos a antes de ponerlo vamos a aquí en Estados Unidos hay una página en hay una tienda perdón cada halloween la abre comprar tu disfraz comprar tu desmadre no una tienda halloween y este tiene su página de facebook la página entonces yo lo sigo en facebook y me dio el chiste que pusieron un meme y cuando pusieron el meme luego se me hizo se me hizo conocido la persona del meme vamos a ver ah no pero a mi porque ustedes no lo pueden ver se me olvidó que todavía tiene mucho que no hago videos tengo que cambiarle aquí porque ustedes pueden ver si no me equivoco pero bueno vamos para acá rápido y ahí está en vez de editar aquí está bueno espero que lo alcancen a ver porque creo que ya no se puede hacer más grande la pantalla pero bueno dice a los que no a los que no hablan inglés básicamente no pues ya pues fernan flow no esto es esto es lo que sea no pero el meme además dice no yo ni siquiera conozco ese meme no sé si me imagino que existe de otra manera también no con otras letras acá arriba pero pues dice yo en mi propia en mi propia boda está chapa no pero yo dice yo yendo a a speed halloween así se llama la tienda a speed halloween y había un vestidito no nada del otro mundo no me metí yo a los me metí yo a los comentarios me metí yo a los comentarios del post del memes no sé ni por qué pero bueno me metí a los comentarios y este comentario lo le hice screenshot porque me veo mucho como dije me veo chiste para empezar no sé si lo que me veo chiste es que no me gusta burlarme del inglés porque a mi mi inglés no está mi inglés tampoco no es bueno realmente no sé si pero digo no sé si eso es lo que me da risa en parte es mi inglés pero bueno dice who's the people who's the people para empezar ahí ya está súper mal bueno bueno como dije me da risa no quiero burlarme es el inglés es este vamos a quién es básicamente está poniendo quién es él o sea está poniendo quién es él básicamente pero debería haber una coma dice I know dice who's that I know who's that because I'm Mexican yo sé quién es ese porque yo soy mexicano dice pero si tú dice if you're from the US pero si tú eres de Estados Unidos entonces no uses este meme dice si eres de Estados Unidos entonces no uses este meme si no tienes si tú eres de Estados Unidos ninguna idea no sé si se equivocó no más pero idea no idea le puso idea si no tienes ninguna idea está todo hasta mal inscrito hasta si fuera en español pero si eres de Estados Unidos entonces no uses este meme si no si no tienes ninguna idea quién es él ok ok ahí está o sea básicamente quién es él yo se lo sé porque soy mexicano si tú eres de Estados Unidos entonces no uses este meme si no tienes ninguna idea de quién es él ok yo me quedé así como de como digo ¿qué tiene que ver eso no? lo primero que me vino a la mente es cuando puso aquí el vato que es mexicano lo primero que me vino a la mente ¿no? entonces le puso aquí yo le contesté yo pero él no es mexicano así es que está bien eso es lo que me vino a la mente tampoco es que no me gusta realmente pelear o sea igual pelear como dije a mí me dio mucho chiste cuando leí esto ajá y él me contestó ok dice pero de dónde es dice ¿cuál es su nombre? dice dice yo sé dice ¿tú sabes? como digo está todo mal escrito esta madre también y este ya le contesté pues según yo en español ¿no? y le puse claro digo Fernanfloo digo y es de Salvador y aquí ya lo único que me duró por cierto ya de ahí no me contestó hasta como dos días después por eso ya no lo grabé este aquí mismo ya no lo tengo en la experiencia pero lo único no me gusta su respuesta creo que me había puesto me corrigió pues el o sea me puso que si era El Salvador pero me corrigió que escribí mal Fernanfloo y la verdad ni siquiera sé cómo se escribía no me parece que suenaba así claro que voy chavos digo si como digo si este es si el compa este es adolescente si es un niño esperamos que no de verdad pero si es un niño pues digo este no sé por qué lo entiendo un poquito más pero si eres adolescente si eres de la edad de Fernanfloo o algo así que tiene que ver o sea que tiene que ver el que seas de otro país para poder usar el meme entonces de otro país que tiene que ver eso o sea le iba a contestar pero yo digo ya haces pelear y como dije a mi casi no me gusta pelear o sea le iba a decir al ratillo entonces quiere decir que los mexicanos no deben de usar ningún meme que no sea de México o sea ninguno aunque yo veo varios eso algo le iba a decir le iba a decir perdón me quedé callado como dije para qué pelear que opinas de ustedes que dicen de ese que dicen de ese super comentario no sé como dije a mi me dio a mi me dio muchas gracias lo siento pero me dio muchas gracias bueno chavos ahí los dejo un video cortito como dije porque todo era trabajar ahí están para la próxima adiós uuuu